Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apagia ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Quiero hacer un tutorial sobre cómo jugar con la 4-4-2, ¿ok? Creo que es algo muy importante el cómo jugar con esta formación Porque muchas veces la gente se atasca en cómo salir con esta formación Así que dejen un like ahí si les gusta el video 3.000 likes el día de hoy Le dan a la campanita para que no perdáis de nada, chicos Para que siempre les llegue la notificación Muy importante para apoyar el canal Y bien, número uno, chicos Mucha gente se atasca en esta formación Porque no hace lo siguiente, ¿ok? Le encanta salir siempre vertical, vertical, vertical Por el medio Y esta formación, sí es verdad que por el medio se puede hacer mucho daño Pero contra un buen rival que cubre el medio sector Es que no tienen que salir tocando hacia adelante, hacia adelante por el medio O sea, esta formación se entra por la banda, ¿ok? El cómo se entra por la banda es súper sencillo Porque hay un pase que desmonta todo en esta formación Que es el pase del extremo al delantero Ese pase que acaban de ver Desmonta absolutamente todo Porque una vez ustedes hacen del extremo al delantero Luego se pueden voltear Pueden esperar que el medio campista central pase Devolverle la pared al que se le acaba de dar Bueno, aquí les voy a mostrar varias jugadas Que, bueno, esta es una jugada extendida Porque es una formación que se presta muy bien también para la posesión Como pueden ver Nuevamente, Ben Yedder al delantero Del extremo al delantero Y aquí se arma toda la jugada Para terminar metiendo gol, ¿no? Ese es el pase brutal que tiene esta formación Porque es un pase incluso muy automático Que aunque ustedes lo quieran marcar Muchas veces no se puede marcar, ¿ok? Terminamos metiendo la jugada con Mbappé Y nuevamente Vean acá Del extremo al delantero Y aquí se desmonta todo Porque podríamos regresar el balón Podríamos dárselo a un medio campista Como aquí efectivamente hacemos O incluso pasárselo luego al otro extremo, ¿no? Hay un poco de todo Mientras vemos aquí atrás Que tengo unas cuantas notificaciones en el teléfono Que no me dejan salir ahí atrás Con la cosita O nuevamente Del extremo al delantero Y aquí armamos toda la jugada Porque ya se viene Ya sea que driblemos al rival Que encontremos a nuestro otro delantero Para hacer paredes Cosa que también vamos a ver ahora mismo Y con esto quiero decir que Esto debe ser Como el fundamento básico De su juego con la 4-4-2 De la banda al delantero O de la banda Y bueno Arrimamos a todo el equipo arriba, ¿no? Eso debe ser lo base, base, base Luego Obviamente si el rival Está abierto por el centro Pues aprovechen Y entran directamente por el medio A hacer paredes en el medio Con los dos delanteros y demás Pero esto tiene que ser el pan De cada día De la formación El centro Los dos mediocampistas Son su punto de control Ustedes pueden esperar Ver qué es lo que está haciendo el rival Si me está marcando el centro Me está dejando un pase Como aquí me lo deja Y bueno Si me lo deja Aprovechamos, ¿saben? Pero no es algo que Se los van a dejar Todo el partido Por eso les digo que El fundamento es Entrar desde la banda Al medio Con esta formación Prácticamente con todas las formaciones Entra de la banda al medio Pero la 4-4-2 Si ustedes se empecinan En simplemente darle por el medio Por el medio Por el medio Como hacemos en esta jugada Y el rival Está esperando eso Pues es que No van a crear nada de peligro ¿Veis? Por eso les digo que Por ahí está Por ahí está el peligro Aparte que Aparte que también Como lo he dicho En el video de las contraformaciones Esta es una formación Que se presta muy bien Para jugar Contra la 4-2-3-1 Porque Los extremos de la 4-2-3-1 Están más adelantados Que los extremos de la 4-4-2 Entonces Siempre estamos mano a mano En la 4-4-2 Para atacar Cosa que es buenísima Así que chicos Espero les haya gustado el video Dejen un like Dejen un comentario Me siguen por Instagram 3000 likes ahí Y nos vemos mañana Fui Wee 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 Wee